Todos publican mi nombre, muchos con malas noticias, ya no hayan como quemarme, mientras me muero de risa, siganme dando más fama. Yo los miro de acá arriba, moviendo las quietas, la saliva están tirando, sigan poniéndome peros, sigan buscándome el clavo, búsquenle hasta que se encuentren los ovarios que me cargo. Dicen que viene la jefa, miren como estoy temblando, no sé de quién serán jefas, si nadie les hace caso. Y las que dicen ser reinas, son de un pueblo abandonado. Si fue el señor de los cielos, el que me puso en el puesto, no me quitarán de en medio, eso yo sí se lo apuesto, la señora está rifando. Y me voy cuando yo quiero.